Saludos Estamos hablando de la lección de la Tisa de Kingdom Vamos a enseñaros como completar el santuario de Kikaun Alejar la oscuridad Bien, pues para este santuario vamos a necesitar una de las tres cosas 1. Muchas semillas luminosas 2. También podemos necesitar un elixir de luminosidad Que el elixir de luminosidad Está... A ver, lo había conseguido Elixir tonificante férico Ah, pues no lo encuentro Bueno, de todos modos Si no tenéis ningún elixir de De estos de luminosidad Se consigue básicamente poniendo semillas luminosas Y una parte de monstruo Y bueno, si no tenéis nada de eso Usar el traje de minero O los focos que nos ponen aquí en el santuario Ay, perdón Vale, esto es más bien Una especie de laberinto Más que una prueba en sí Y es básicamente Colados por aquí Y ahora vamos a ir a la derecha Vamos a encontrar un sitio aquí con pinchos Más pinchos Más pinchos Y aquí esto Aquí podemos quitar el bloque este Vale Y entonces En... Del bloque este Encontraremos un cofre Ambar Bueno, está bien Vale, lo que queremos conseguir es un cofre Que tiene una llave pequeña Por eso es importante ir mirando arriba Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vale Esta es la sala en que queremos estar Porque aquí hay otro cofre Este no tiene la llave pequeña Pero bueno, está bien Porque tiene una gema luminosa Vale 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 Ahora Por aquí Vale, vamos a ir por aquí Porque aquí Está Un cofre Y en este cofre Hay Ah, bueno Un cofre Yo pensaba que en este estaba La... Llave Esa La llave pequeña No, pero bueno Da igual Vamos a continuar por aquí Los pinchos estos dan igual En total no se cierran del todo Con lo cual Que no importan Vale, sí Que aquí Aquí ya habíamos estado Bueno, aquí exactamente no Esto es La zona de evitar los láseres Ah, bueno Era para ir en sentido contrario Bueno Aquí hay un cofre O palo Sí, hay un montón de cofres en este santuario No sé por qué Qué tiene de especial Esto básicamente es que si le activamos Se activan los pinchos Si Si Se empiezan a mover Pero bueno Vale A ver A ver Deberíamos ver Por aquí ahora Mirar El suelo ahora Porque En uno de estos callejones sin salida Debería haber Un cubo que podemos extraer del suelo Y ahí Habría un cofre Vale, aquí Aquí no está Veamos por aquí Veamos por aquí Aquí está Aquí Ya es pequeña Y ahora básicamente es volver Volvemos por donde hemos venido Y ya está Ya está Hala, ya está Hemos cogido todos los cofres que había Con lo cual Bien Vale, ya está hecho el santuario Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si no os ha gustado También, muchas gracias Y recuerda, si me necesitas Silva Cómo 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 Cómo